Yo quise subir al cielo para ver Y bajar hasta el infierno para comprender Que motivo es El que me pide ver dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Abre la puerta niña El día va a comenzar Se mueren todos los sueños Que esperaba despertar Por la mañana amanece La vida y una ilusión Deseo que se recuerce Fui dentro del corazón Soñaba que me quería Soñaba que eso era verdad Que los luceros tenían Y te dio para soñar Abre la puerta niña Las que llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!